El Talmud cuenta sobre Rabí Itzhak quiso bendecir a Rabí Nahman, a Rabí Nahman, su compañero, y para eso usó una metáfora, ¿quiere bendecirlo? ¿Cuál es la metáfora? Un hombre caminaba por el desierto, tenía hambre, estaba cansado y estaba sediento. Encontró un árbol cuyos frutos eran dulces y su sombra era agradable. Una fuente de agua pasaba junto a él, comió de los frutos, bebió del agua, se sentó a su sombra y cuando se dispuso a irse dijo, árbol, árbol, ¿cómo habré de bendecirte? ¿Qué bendición te puedo decir? Si vos tenés todo, ¿no? Tenía frutos, tenía el agua, tenía todo. Una linda sombra, ¿qué bendición te puedo decir, árbol? Si pidiese que tus frutos sean dulces, ya lo son. ¿Que tu sombra sea agradable? Ya lo es. ¿Que una fuente de agua pase junto a ti? Ya la tienes. Entonces, ¿qué te puedo decir? Miren qué lindo. Así pues, sea la voluntad de Hashem, que toda plantación que salga de ti, sea como tú. ¿Entendés la bendición que le dio? Qué linda bendición. O sea, porque tenía todo. Entonces, bueno, ¿qué más que tus hijos sean iguales? O que tengas bendición. De igual modo, ¿cómo voy a bendecirte? Le dice Ravishak a Rav Nachman. Le dijo, ¿acaso que tengas Torah? Ya tienes Torah. ¿Que tengas riqueza? Ya tienes riqueza. ¿Que tengas hijos? Ya tienes hijos. Así pues, sea la voluntad de Hashem, que sean tus descendientes como tú. Está en Talmud Babli, tratado de Taganit 5.